Muy buenos días, queridas alumnas y alumnos. Entramos en la semana 6, ya estamos llegando al final, solo queda una semana más lectiva, después la última ya será más de resumen y de recopilación, de dudas y todo ese tema. Esta nos centramos en el concepto de ORM, que es el Online Reputation Management, la gestión de reputación online. Realmente es algo muy central a toda la materia, que realmente es una materia de posicionamiento. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que suele suceder es que la gente habla de ORM cuando tiene problemas de reputación online y no lo interpreta como algo estratégico de todo lo que estoy haciendo cuando trabajo en mi SEO, cuando trabajo en mi SEM, cuando trabajo en mi comunicación digital, está dentro de toda una estrategia de reputación, de gestión de reputación online. Entonces, aquí hay cierto contexto inicial de identidad contra reputación, ¿vale? Al final, la diferencia fundamental es lo que yo digo es mi identidad, lo que otros interpretan es mi reputación. Para entenderlo muy sencillo, ¿vale? Es decir, todos los mensajes que nosotros transmitimos para intentar generar la sensación de que somos X, serán verdad o no, en función de que la gente los esté interpretando, los comentarios de otros sobre nosotros estén coherentes con ese intento de identidad. Por eso, el trabajo de reputación se centra muchas veces en estar analizando cómo nos interpretan otros. Por eso hay tanto insistencia cuando se habla de reputación en los comentarios, en las reviews, en lo que otros dicen de nosotros, porque es lo que menos controlamos. Entonces, esa duda que siempre tienen las empresas de todo lo que no controlo me da miedo. Bueno, después aquí hay una frase inspiracional de Jeff Bezos que recuerda aquello que en los tiempos offline, puedes decírselo, un cliente infeliz se lo podía decir a seis, diez personas en el domingo en su comida familiar y ahora se lo comentará a seis mil, a sus seguidores en Twitter, en Facebook. Seis mil seguramente es exagerado, pero puede, es decir, hay gente dentro de Internet que puede llegar a seis mil personas en un problema y además las hay que pueden llegar a cien mil y a un millón más. Aquí tenemos una especie de evolución histórica de la marca, cómo el peso de la marca fue evolucionando a lo largo del siglo XX, esto ya lo leéis vosotros, pero el gran cambio con Internet vino en el empoderamiento de los consumidores, los prosumidores, que eran productores de información al mismo tiempo que consumidores de productos. Entonces, esto es lo que es desde el principio, importa tanto lo que digas, que es la identidad, como la forma en que se percibe, que es la reputación. ¿Cuál es la fuerza? Pues la fuerza que debemos interpretar es la fuerza de la marca, tener muy claro qué somos, qué hacemos, a quién le hablamos, qué tenemos que decir para intentar que la marca pese lo máximo posible y haya pocos problemas de interpretación o la gente lo interprete como nosotros queremos que lo interprete. Eso es, al menos, lo que debemos buscar. La marca tiene un contexto, que son los competidores. Al final, la reputación es ese conjunto de elementos que representan el prestigio de una marca o persona en la red. También se habla mucho de personal branding, que al final es la reputación online de cada persona. La diferencia con el offline o con los elementos 1.0 es que son controlados en esencia por los consumidores. Aquí explico la identidad de la reputación. Es lógico que Google pese mucho, que está muy determinada nuestra navegación por Google. Si hay problemas en la reputación, normalmente acabará anotándose dentro de Google. Puede pasar que tengas mala reputación y acabe pasando en Google y puede pasar que pese en Google y eso provoque mala reputación, que una cosa precede a la otra. Puede pensar que está en el posición 8, pero a la gente al final se le suele ir el ojo a lo malo. Además, sobre todo si es lo único. Entonces, eso puede acabar generando que Google lo interprete como que interesa porque la gente lo clica más y acaba reforzándolo. ¿Cómo se ve aquí la reputación? Pues hay seis ámbitos. Lógicamente, los buscadores. Y ojo, ahí ponemos ya pretenciosamente lo de los buscadores, no solo Google. Aunque Google es el más masivo, pues tente una especie de ficha base de análisis de cómo estoy si busco en YouTube, cómo estoy si busco en Facebook. La gente, si alguien me busca en el usuario de Facebook, aparecería algo malo. Hay de repente un grupo incontrolado o un Twitter, un usuario que se burla de mí con un logo parecido en Instagram. Todos los grandes lugares donde haya mucha gente que pueda generar búsquedas, nosotros debemos estar seguros de qué pasa cuando alguien nos busca para simular la experiencia de usuario y si pasa algo, pues revisarlo. En el Google también aparece lo del autocompletado. Aquí ponemos un ejemplo de un antiguo cliente cuando estaba en elogia que era Cofidis y ponía este tipo de interés pero aparecía timadores. Imagínate que estás buscando el tipo de interés de un banco y te aparece esto de timadores. Se te va al ojo. Directamente buscarías por qué pone timadores. Vamos a comprobar que son de fiar. Y aquí hay lo de poder denunciarlo y todo este tema. Otra cosa es que hagan caso pronto, pero es algo que hay que intentar. está el mundo de la reducción online. Hay sectores más en los que importa más que otros, pero en general debemos estar atentos a estar midiendo ese sentimiento, positivas contra negativas o un net promoter score. La relevancia de los autores que no pesa lo mismo lo que diga cualquiera en la meritocracia en cada canal. Después las métricas SEO porque depende de si hay una mención en una web te interesará medir cuál es el peso efectivo de esa web y una forma de dir su peso será a partir de ese domain authority por ejemplo que hemos visto en Mod. O los enlaces entrantes que tenga esa página que al final te da la pista de cuánto daño nos va a poder hacer en el presente y el futuro. Las métricas sociales si alguien nos está criticando qué seguidores tiene o no solo seguidores sino qué engagement tiene en sus canales. Las métricas web pues lo mismo si podemos saber esa que os ha criticado en una web qué tráfico tenía claro qué volumen de suscriptores eso es muy difícil de saber normalmente de un tercero y la sexta las menciones espontáneas online aquello que no está tan ordenado pero que al final de repente alguien de repente lo suelta en Facebook no se ubica no se posiciona en su buscador pero te va generando problemas. normalmente es algo difícil de seguir estructuradamente sin ser pagando hay herramientas de pago muy buenas las alternativas gratuitas pues la más potente aunque sea triste decirlo es Google Alerts al final hay otra que se usa mucho como de reputación online que es Tag Worker Alerts pero que el pensar que sea más fuerte que Google se me hace difícil de creer. ¿Cómo se analiza entonces una la reputación de una marca de primeras? pues hacer ese resultados de buscadores las reviews las métricas sociales y web las opiniones todo no solo con la marca sino con marca y las búsquedas clave imagínate que eres Peugeot una marca de coches no solo tu marca será importante serán los 5 coches que tengas en el mercado pues lo que se opine de cada uno de ellos es importante para su reputación esto es lo que explicaba pues nombre de marca y opinión a veces si no aparece por solo el nombre de marca profundizar un poco más a ver si aparecen problemas también según qué marcas debería estar pendiente de si hay problemas con la reputación de tus cargos directivos porque al final si de repente un lo que sé presidente tuyo tiene una denuncia por impago o lo que sea pues eso puede estar afectando a la reputación general de la marca aquí claro esto es muy interesante ¿y cómo lo mido? vale cada una de las métricas que hemos dicho hasta ese momento sería un KPI y lo que se trabaja en reputación normalmente es en combinación de KPIs pues mirad imaginaos tengo un KPI que es que en YouTube la retención sea mayor del 50% otro que tenga muchas views en YouTube y otro que use en mi hashtag pues que se cumplan las tres sería un key success outcome ¿no? un otro KPI nuevo que es la refundición de los de los tres anteriores y esto significaría que si todo funciona esto es sentimiento positivo al final esto es trabajárselo en un Excel convertirlo en en la retención pasarla de parámetros de 0 a 10 para que cada tipo de retención te dé una nota y esto de algún modo irlo ponderando no es que sea sencillo cada marca debe buscar un poco su camino pero pero es como se suele trabajar en estos entornos un ejemplo práctico que hicimos con elogia en nuestros tiempos era el Energy Score porque es una empresa eléctrica de Endesa entonces buscaba cómo combinar dos tipos de métricas la de visibilidad y la de satisfacción en cada una de ellas de visibilidad había varias métricas esas varias métricas se juntaban para combinar una nota de 0 a 10 y en la de satisfacción había otras métricas que se combinaban de 0 a 10 entonces podía darte una nota de 8 son visibilidad y 6 en satisfacción y podías hallar la media es pasarlo a números para que al final tú puedas activar ciertas palancas en caso de si bajo de 6,5 de X hay que estar atento y aquí está un poco detallado que se median cada una esto es un ejemplo real es un ejemplo práctico que se puede hacer ¿vale? en plan de visibilidad ¿qué es? pues la visibilidad SEO de la web en plan volumen de keywords posicionadas el volumen de seguidores en redes sociales el número de menciones sobre Endesa mencionadas y el número de registrados en nuestra base de datos ok, esto es suyo y en satisfacción tiempo de permanencia en la web ratio de engagement en redes sociales el ratio de menciones positivas no solo las totales y la calidad de respuesta en plan porcentaje de aperturas una es más cuantitativa y otra más cualitativa digamos ¿cómo trabajar la identidad digital? pues claro ¿qué hacemos después con todo esto? pues al final es trabajarla desde un punto de vista de accesibilidad responde a que son informaciones un poco normales de cómo deben ser las marcas en su trato con los problemas lo interesante viene más adelante ah, qué interesante ¿cómo se trabaja con los resultados negativos? pues al final normalmente cuando hay resultados negativos posicionados suele ser porque porque no tenemos resultados positivos posicionados porque las marcas suelen ser poco dadas a generar contenidos entonces se suele solucionar en apostar activamente por el contenido y si hay algo en concreto que está que aunque tengas contenido positivo eso sigue posicionado pues hay una técnica que puede ser el intentar posicionar hasta contenido de terceros que sea menos negativo que aquel imagínate que tienes un resultado que habla de que tu presidente tiene una denuncia por estafa pues a lo mejor le interesa posicionar uno en el que hablaban de que al presidente lo destituían como accionista de un club de fútbol por ejemplo algo que no sea tan malo como lo anterior y eso le hace SEO positivo la posición es un resultado de un periódico para intentar pasar por encima de aquel que te hace más menos trabajar activamente las reviews esa proactividad a la hora de generar contenidos sobre todo es importante ser activo solicitando reviews a los clientes que queremos que pueden ser positivos aquí hay un ejemplo muy pequeñajo que es personal nuestro de cómo en la parte de turismo es importantísimo en plan un apartamento tú buscas el apartamento y en Booking te destacan las estrellas en Homeways las estrellas en Tribago no sé qué dónde en Booking o otro sitio también las estrellas en el propio Google están las estrellas las reseñas opiniones de terceros vas a la web y la web si lo hace bien pues también estará destacando lo que dicen sus clientes dentro de Booking menciones está como constantemente entonces esto te da pista de lo importante que es estar atento a ese tipo de menciones de terceros aquí una reflexión que es lo de quién depende de la reputación online en una empresa lo normal suele ser que es un trabajo de toda la marca de toda la compañía pero al final es interesante tener claro el si hay que cortarle la cabeza a alguien a quién sería porque es al final el quien tiene claro que tiene que asegurarse que las cosas funcionen y es un problema de las grandes empresas normalmente porque hay mucha indefinición está repartido entre marketing comunicación entonces eso genera ineficiencias y lo importante es por eso se habla muchas veces de lo de créate un plan de está más adelante el plan de crisis esa previsión de cuando pase algo cómo debe reaccionarse porque si no el miedo está en que ay no esto lo lleva no sé quién o era el otro ay yo no sé a mí nunca me dijeron que esto dependía de mí entonces que quede negro sobre blanco para que no se le escape al final a la marca que es quien importa ¿por qué suele haber batallas internas? gestión de crisis crisis es ese momento en el que las empresas suelen acordarse de la reputación al final la definición más general más reales es una cualquier situación comunicativa que tiene riesgo de escalar es decir de pasar de la situación en la que la encontramos a explotar más grande atraer interés e investigación por medios y comunicación o del gobierno intervenir la operación del negocio es decir hacernos perder dinero perjudicar nuestra imagen pública y afectar al final a la cuenta de resultados y aquí ponemos un ejemplo de Oxfam que ya lo veréis con más detalle que un caso que en Haití habían tenido digamos malas prácticas y que al principio lo habían como medio escondido entonces hasta que lo descubrieron los medios como que se les criticaba el oscubantismo es una cuestión muy habitual que normalmente toda crisis siempre se dice que es una oportunidad también de fidelización y esto es cierto toda crisis suele ser no solo que hay un problema sino que hay una mala gestión del problema entonces ¿qué pasó en Oxfam? fijaos respuesta inicial errónea de los directivos a la defensiva y no unificada si estuviese bien organizada probablemente no digamos que esto es una gran noticia pero no se convierte en crisis porque no escala porque hay una respuesta unificada ok pues ha pasado esto y me han respondido y me lo creo y no hay nada más que rascar pero se empiezan a notar como errores entre ellos que se atacan unos a otros y cosas así entonces hay el riesgo a que se desconfíe y que la cosa explote se contagia a todo el sector a dudar de las ONGs tardan una semana en tomar control y ahí ya empiezan con investigación interna explicación disculpa planes futuros y ya una respuesta controlada pero claro fue una semana de mucha pupa y a partir de ahí bueno aquí está lo que hicieron después algunos ejemplos de respuestas imaginémonos que tuviésemos nosotros la gestión de Austin si tuviéramos un modelo como el de Endesa como habríamos notado en ese panel de seguimiento habríamos notado un aumento de la visibilidad probablemente mayor tráfico orgánico por muchas búsquedas sobre el caso y su reacción y mayor ser of voice de repente en la parte cuantitativa veríamos que se habla más de Oxfam pensaríamos que está genial en cambio en la parte de cualitativa notaríamos el empeoramiento por un alto volumen de menciones negativas es decir que es importante tener claro que la cosa está bien medida porque si no podría haber pasado que por tener muchas críticas si solo midiésemos lo cuantitativo pensásemos que nos da genial aunque nos estén dando críticas aunque nos han criticado otro ejemplo está con Hawkers lo tenéis aquí explicado ¿cómo se gestiona en comentarios? pues no esconderse no eliminarlos no responder enfadado este responder enfadado es si te toca gestionar ese tipo de cosas espalda ancha dura es decir acostúmbrate al perdón al lo siento constantemente porque al final una cosa es recibir una crítica y responderla pero cuando alguien se dedica a estar 8 horas al día respondiendo críticas es muy fácil que a la tercera hora tengas ya el culo molido estás con ganas ya de responder entonces a veces hay que levantarse respirar tener sustitutos gente que revise porque si no es fácil que la cares y es muchas veces lo que pasa que alguien acaba encendiéndose y no controlándose en la respuesta protocolo de actuación en plan prepárate para lo peor primero es distinguir entre crisis y problema crisis es algo que puede dar problemas problemas y problema problemas reproducción a largo plazo y problema es algo más pequeño ¿por qué debe haber un protocolo de crisis? pues para que se haga de forma reflexiva evitando el pues yo creo que hay que hacerlo así ¿qué debe ser un protocolo? algo sintético oficial directo no seis páginas tiene que ser algo como muy claro algo concreto de una empresa ¿vale? en plan de pues mira en esta empresa porque las empresas al final de todas son diferentes esto va a depender de la directora de marketing y si la directora de marketing está de vacaciones se encarga el subdirector o el no sé qué o el de digital y si este está de vacaciones también el tercero y estos son los teléfonos a los que hay que llamar y en caso de que pase esto este es el móvil al que se llama pase que pase y si pasa esto se llama el presidente es decir que todo está previsto como en forma en esquema de árbol para asegurarse de que de que nada se nos escapa visual bueno aquí hay un ejemplo ¿no? este responde ¿verdad? visual que marque ese tono y el nivel de transparencia que se quiere buscar ese determine cómo se evalúan los tipos de riesgos y incluso poder prever esos argumentarios ¿no? o si no se prevén los argumentarios prever quién tendrá que definir los argumentarios cuando llegue el momento porque obviamente es difícil tener previstas todas las casuísticas eso no se puede hacer pero sí que puedes intentar saber quién tendrá que definirlas ¿no? aquí pusimos un esquema que es feo con ganas no que lo muestro no sé el diseño pero al final imagínate que nos contamos un comentario ¿ese comentario es balanceado y adecuado? sí ok pues entonces se transparente cita fuente se reflexivo tono acorde a la marca piensa en su posible amplificación eso es lo que tendrás que tener siempre en la cabeza ¿no es un comentario balanceado? ¿qué? ¿es un troll? si es un troll no respondas al troll simplemente monitoriza y atento a qué pasa con eso no es un troll ¿es puro odio o sátira? pues no respondas si no es puro odio ¿hay contenido equivocado? si hay contenido equivocado arregla esos errores corrige me siento equivocado no hay contenido equivocado ¿es un cliente insatisfecho? si es un cliente insatisfecho responde gestiónalo con el área cúrratelo si no lo es ¿podría viralizarse? no si no lo podría si no hay riesgo de que se viralice o porque tenga pocos seguidores pues monitorizar si hay riesgo de que se viralice pues volvemos a la parte inicial ¿no? pues entonces aunque parece un troll parece simpático pero no se equivoca y no es un cliente y como hay riesgo de que se viralice pues vamos a currarnos la respuesta ¿no? pues esto de algún modo creo que es un cuadro sinéptico bastante potente para gestionarlo al final al final sí que filosóficamente los clientes más peligrosos para una marca no son los que los que se quejan sino los que no se quejan y al final desaparecen sin darnos oportunidad de mejorarlo ¿no? ok otro cuadro de si cualquiera de esas se responde en positivo es que tienes un problema aquí un ejemplo de protocolo de crisis que os queda también para que tengáis para que lo estudiéis para que lo reviséis apuntamos un punto de herramientas vale monitorización de pago está Salesforce que es un pelotazo pero es muy caro está Brandwatch esto es canadiense bueno era canadiense de herramienta esta es inglesa esta creo que es inglesa también esta es española todas andan por los 600 700 euros al mes sabes es pasta no todas las empresas se lo pueden permitir estas son más de análisis de redes sociales como Hootsuite o Social Bakers o Metricool esas son más baratitas pero también cada una da para lo que da esta analiza engagement analiza cosas de redes sociales no es lo mismo que estas estas igual están en 600 y estas te estarán en 100-200 euros al mes y las gratuitas Google Alerts y TalkWorker Alerts después os dejo aquí un ejemplo con Banco Medio Granum que es un banco en España con una herramienta de pago que se puede conseguir porque a veces como estamos acostumbrados a ver solo lo de Google para entendernos es como bueno ¿qué me da esto? pues aquí pues es este punto pues mira un informe de tres meses con basmómetro para hacer reputación online qué medios se analiza marcas propias contra competencia entonces te da pues un resumen básico el show of voice en plan de vale estas son neutras positivas y negativas verbalizaciones que en las herramientas siempre puedes profundizar hasta el infinito el show of voice comparado con la competencia en qué tipo de medios habla de cada uno de los competidores cómo es la curva de menciones a lo largo del mes hubo algún pico en ese pico qué pasó cuáles son los temas principales que puedo categorizarlos la nube de palabras claves que definen la conversación sobre mí los usuarios que más hablan de mí que al final esto es un ejemplo ya muy de resumen vale pero tú en la herramienta puedes profundizar ¿y quién es este Pau Noguera? vamos a profundizar ¿será algo en que podría convertir en un bajador de marca? ahí salen muchas oportunidades de este tipo de informes si saben trabajarse menciones por unidades de negocio en plan por ver con qué tipo de productos vinculan a cada una de las entidades estudio también de redes sociales y nada aquí cositas al final como resumen final de esta presentación era lo de recordad que puede costar 20 años construir una reputación y 5 minutos arruinar esto es también un clásico y nada eso en principio espero que así os quede más o menos claro lo que os decía no tanto el qué es la reputación sino qué pasa cuando hay un problema y cómo debe reaccionarse y también interesante sé que las marcas pequeñas no lo van a hacer vale pero en las marcas grandes sí que es muy habitual lo de tener ese tipo de métricas para analizar mi reputación cuando va bien porque si lo mides bien cuando va bien te ayudará a detectar los problemas cuando haya algo que lo desordene si no al final se sigue trabajando por intuición se sigue trabajando por ha aparecido esto en Twitter respondamos sin saber si en el fondo es relevante o es anecdótico ok pues nada quedamos abiertos a vuestras dudas y nos vemos la semana que viene y nos vemos y nos vemos y nos vemos